Para proporcionar un espacio seguro donde las y los ciudadanos de la colonia del Vigía puedan compartir, el gobierno de Zapopan inauguró un parque público para reducir la inseguridad de la zona, así como aumentar la plusvalía. No tiene nada que agradecer, este dinero es de ustedes, este dinero uno como presidente lo que hace es administrarlo, y que he decidido yo administrarlo en donde más se necesita, donde más se sale beneficiada la gente. Yo quiero decirles que una de las cosas importantes es esta recuperación de espacios, cuando un espacio está abandonado también, es un espacio que se crea para la delincuencia, cuando ya lo tienes con vida, que late, que están las niñas, los niños, los papás, la delincuencia se va alejando. La conclusión de la obra trajo consigo la sustitución de la línea de agua potable, el cambio de la línea del drenaje sanitario, instalación de concreto hidráulico, nuevas banquetas para uso universal, además de la construcción de cruceros seguros y alumbrado público, con objetivo de duración de hasta 40 años. La obra tuvo un ingreso de 27 millones de pesos y beneficiará a más de 6 mil habitantes de la zona. Mariana Quirarte, Jalisco TV Noticias.